Desde el ayer Se escuchan los gritos de los descontentos Los muertos están Contando los días Esperando el final Sin pacienta al andar La evidencia al frente No hay vuelta atrás Tanto penar Esta tierra que tiembla La haremos cantar Solos en la oscuridad Buscando unir las manos Dispuestos a enfrentar Lo que vendrá Tarde o temprano Tendrán que pagar Y enfrentar la verdad Desde el ayer Se escuchan los cuentos de sus movimientos Distancia inmoral Entre uno y otros No hay como llegar Marcar, alejar De sus conveniencias El juego imparcial Ya no quiero cañar Pelear en la justa Los cantos vendrán Solos en la oscuridad Buscando unir las manos Dispuestos a enfrentar Lo que vendrá Tarde o temprano Tendrán que pagar Y enfrentar la verdad Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Solos en la oscuridad Buscando unir las manos Dispuestos a enfrentar Lo que vendrá Tarde o temprano Tarde o temprano Tendrán que pagar Y enfrentar la verdad Juntos en la adversidad Marchando esperanzados Luchando por justicia Igualdad Tarde o temprano Tendrán que pagar Y enfrentar Y enfrentar Y enfrentar la verdad Y enfrentar la verdad Tarde o temprano Carde o temprano Y enfrentar la verdad Tarde o temprano Carde o temprano